Vamos ahora a la información de los negocios, las finanzas y la economía con Manuel Somoza. El día de hoy hay cosas importantes que comentar. En primer lugar se revisó el crecimiento del PIB de Estados Unidos del tercer trimestre del 2.9% que habían anunciado hace algunas semanas, hoy se revisó al 3.9%. Esto quiere decir que la economía norteamericana está creciendo en forma mucho más importante de lo que se había previsto. Y esto de alguna manera nos lleva a confirmar que lo más seguro es que el 14 de diciembre la señora Janet Yellen sí suba la tasa de interés debido al crecimiento de la economía en los Estados Unidos. Además de eso tenemos a los mercados nerviosos esperando la reunión en Viena de la OPEP lleno de chismes, de dimes y diretes. Todo lo que sale de la OPEP siempre es muy confuso. Y bueno, hoy en la mañana el petróleo se bajó cerca de 3% porque parecía que Rusia no iba a asistir. Pero pues todos estamos en espera de mayores noticias. La verdad yo no soy muy optimista. Con el crecimiento de la economía en los Estados Unidos también creo yo que debemos de esperar un buen dato de la nómina no agrícola que va a salir este viernes. Si sale el mercado está esperando sobre 170 mil empleos. Yo creo que sí hay una posibilidad de ver esto y de ver esto porque si la economía está creciendo tan fuerte lógicamente tiene que venir aparejado de un crecimiento en el empleo. En México no hay mayores noticias económicas. Vamos a ver qué sucede en el referéndum de Italia este fin de semana donde las probabilidades del primer ministro no son muy buenas. Esto sería un cambio muy importante para Europa y pondría en peligro a la banca italiana. Pero bueno, los populistas están ganando todo. Vamos a esperar a ver qué sucede en Italia este fin de semana. Ese es mi comentario el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!